¡Hola, hola! Vamos a jugar el juego que es Fede in Prensi. Esta vez nos toca con este pecesito. En los anteriores videos, si quieren verlos, ya hemos jugado con este y el otro. Ya, entonces tenemos un nuevo poder que, según lo que he leído, era para comer a todos los pescaditos que se encuentran en nuestra alrededor. Pero, como si, como así vienen, es así, como comemos a todos los pescaditos, dejé de comer, vamos por acá abajo. Este pescado, o sea, aún no puedo comérmelo porque aún no soy demasiado grande, pero ya hemos crecido, ya hemos crecido. Entonces ya podemos comer a la mayoría. Este no, ok, me acerqué. Me ha comido, eh, el juego consiste en eso, en que yo debo ir comiendo, pero ellos no me deben comer a mí. En especial esto es que aún no puedo comer nada. Ya. Entonces tratamos de permanecer abajo porque al parecer abajo es un poco más seguro. Vamos a comer a estos. También podemos comer las perlas, pero si eres un poco, me pueden comer, así que, eh, esperadé. Listo. Ya lo pude comer. Vamos por arriba, vamos que de ahí. Succionamos. Comemos los pescitos. Comemos, comemos. Comemos y comemos. Ya, listo, ya puedo comer estos grandes. Ya he crecido. Si ven, mi tamaño ya es más grande. Entonces, vamos comiendo todo. Ah, excepto ese verdecito. Ese pecho verde que he comido hace que me mareje. Listo. Continuamos. Ok, me indica que hay perlas negras. Perla blanca, perla blanca. Ok. Me comió. No lo vi, no lo vi venir. Es para aturdirlos y aprovechar que están aturdidos. Este. Ya me lo puedo comer. Vamos, comemos. Ok, se comió mi perla. Bueno. Aturdir. Oh no, eso me refiero, tengo que ser rápida al momento en que llega en su boca el tiburón, porque me come, a mi también, entonces repitemos eso, así, esto, esto está aquí, ahora yo puedo comer a los lindas, lo que pasa es que no me dejan, aún no se que también quedan, ok, ok, ok. No, 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 vamos abajo, lo que ocurre con esto es cuando como, es que se maneja en sentido contrario, después no, es así, por poquito y ya, ya era, entonces tengo que tener mucho cuidado, no, 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 cuidado, cuidado, cuidando estos peces, No, 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 aún no creo, ni que se quita, puedo comer casi todo, excepto el tiburón, porque el tiburón no creo que llegue a un nivel en que me pueden comérmelo, aún, porque voy a intentar una vez, bueno, me voy a tener tiburón. ¡Listo! ¡Listo! Entonces, cuidamos, comemos a estos... ¡Listo! Acordemos, comemos, dos, tres, uno, cinco... Me está siguiendo... Me gusta que me sigan porque no sé si... Como para comerme... Mi... La intención no es esa... ¡Listo! ¡Ah! Casi estuve a punto... Vamos, a comer, a comer... Ahora puedo comer todos los... Venga... Venga, venga... ¿Dónde está? Ok, la medusa... La torre de la medusa... Hay bombas, hay que tener mucho cuidado... Tom... Tom... Los mismos peces explotan con las bombas cuando están cerca o los rotan... Entonces, no está mal... Eh... Mirad... Es cierto que hay... Aprovechando un ser... Come... Ay, no sé... Ok, será... ¿Nando? No, no se puede... Listo, ya puedo comer... Ya está... Come, come... Come... Ay, no, no voy a comer... Come... 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 Ya, me falta un poco y... Gané... ¡Aaah! ¡Los gana! ¡Los gana! ¡Los gana! ¡Los gana! ¡Los gana! ¡Los gana! ¡Muy bien! ¡Los gana! ¡Los gana! ¡Puhaon! ¡Veinte, treinta segundos para comer seis... ¡La Hacil! ¡iente... ¡Aaah! Vamos, vamos, listo! ¡Puhaon! ¡Aaah! ¿En la h Labra? ¡Aaah! ¡No aguanta! Cuidado lo que me coman. ¡Muy bien! 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1, eso, en un segundo que me ha restado ya son todas las perlas, no creí que alcanzaría pero hemos alcanzado, y ahora observen este espacio que tenemos, ya me veo más pequeño, pero el lugar ya es más delante, ¿y dónde están los peces? no hay peces, no hay, un tiburón, miren mi tamaño comparado con él, ¿y qué va a venir abajo? una orca, ok, tenemos dos amenazas, tiburón, orca, peces, casi todos amenazas, y se mecapan, ya son más astutos, bueno, mi sensación permanezca abajo, creo que voy a estar segura vengan, vengan no, me comió no, me comió aquí ya no, no, tiburón, no y es que los peces también son una amenaza, estos los que me comen no, no, tendré que succionar mucho aquí ok, 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 ok esto me siguen mucho me ven, ya me están siguiendo vengan, vengan vengan ok, ok, ok vengan se van se van listo un poquito más ya crezco y ya puedo comer los rosados listo rosados ahora sonidos ok uno ok dos oh no oh y se la ha comido la orca con el tiburón la orca superior entonces hay que temernos a la orca venga uy ok una vida vamos vengan vengan eso bueno ahora sí puedo comer los azules más dónde están dónde están dónde están no hay ninguno es que los tiburones y las orcas se lo comen no es más que todo y creo no hay no hay ahí está solo ahora tengo que tener cuidado con las orcas ay el tiburón tres vidas tengo no me conviene perder porque de nuevo me voy a bordar pequeño hay no hay ni no hay ni no hay ni 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 Me tiburro más que cerques y listo, dame, aunque esto me costó más, el lugar es muy bonito. Ahora, a ver, otra vez en la oscuridad, en un pequeño lugar. Oh, mira, ¿ven cómo va esto? Parece como estos grandes, me han sentido a otro, pero parece que no se mueven mucho de arriba hacia abajo como el anterior. Pero avanza muy rápido y hay mucho, muy poco pescadito. Vamos, crece, ok, ok, vamos abajo. Abajo, un poco seguro. Estrellita. Vamos, crece. Es que no hay mucho pescado. Mucho. A ver, lindas. Lindas y, oh, oh, no, no. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. De repente, es algo más complicado. Eh, me quita mi comida. hay un brazo Me necesito un poquito de ser. Entonces ya vamos... ganando... 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 ¡Oh no! Aquí voy regresando a la partida. Lo que pasó es que... ¡No! Lo que pasó es que la batería... Tuve que volver a conectarlo antes. Eso, aquí. Volviendo a jueguitos. ¡Oh, ok, ok! ¡Oh, agresivos estos pesteros! ¡Bien! Que bueno, me están muy agresivos. No... No voy a decir. Pero no se dan... ¡Vieron como vino ahí! ¡Ay no! Estas bombas son muchas bombas. ¡Muchas explosivas! ¡No, no, no, no! ¡Oh, ok! Es que tenía la Super S y por eso... me... vulnerabilizó a su parte. Una Super S que quiero... ¡No! ¡Oh, oh, oh! Vamos a ver... ¡Esta! Esa es la Super S que si me muerden no me pasa nada. Es como una vida extra o... o algo que te... eh... inmunizan. Vamos... ¡Crece! ¡Crece! Tienen que comerme... Yo tengo que comermelo a todos. Me tengo claros. Me tengo claros. ¡Listo! ¡Narararán! ¡Vieron, vieron, vieron! ¡Vieron cómo vino ese tiburón! Y comen todo a lo su alrededor. Sin compasión. Listo. Ahora puedo comer a este. No estaba comiendo antes. Venga. Acá vamos. Ok. ¿Quién estaba ahí? Un tiburón. Ok. Vete, vete. Vete tiburón. Así estás. Listo. Vamos allá. Vamos por este tib. Y entonces... Hay que borrarlos. No puede ser. No puede ser. Vieron dos, señor. No puede ser. Ha sido. Como he borrado. Me... Veo que... La ayuda. No puedo subir. No puedo ser. Tengo 49 segundos. 37 pescaros 48 tengo que comer y nos vamos a una vida y está ya bien 20 1 más vamos 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 y por este que hay más que me falta no creo que sea este dale come y si comer estos verdes como cuando te quieres mover a la derecha te amas a la izquierda y te vas igual pasa como de arriba y abajo bueno dejamos este para el siguiente video y no sé si saben que si les gustó pueden dejar su like y más contenido del video que se me quedan chao chao